Música Amigos de Noticel, las temperaturas en el fin de semana estuvieron bastante bajas a consecuencia de toda la nubosidad que tuvimos por la vaguada. Durante la mañana de hoy estaremos viendo mejores periodos de sol, sin embargo en la tarde vuelve a incrementar la cobertura de lluvias, sobre todo en el área del interior y oeste. Esta vaguada, aunque se ha retirado un poco, está cercana y mantendrá las lluvias en el pronóstico de cada tarde, hacia el fin de semana. La semana transcurrirá con temperaturas frescas y alta humedad, lo que implica también que pueda aumentar la presencia de hongos en el aire. El mar está alto y picado hasta esta tarde. Hay un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas y advertencias para el uso de lanchas y botes, las olas entre 5 a 7 pies y el viento del este-noreste de 15 a 20 nudos. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón. Gracias. Gracias.